La institución educativa que viene la gente y la comunidad viene luchando desde hace muchos años. Este gobierno tomó la decisión de tomar todos los recursos de regalías, varios recursos de regalías para empezar a hacer la inversión. Es así que empezamos el proyecto hace alrededor de unos nueve meses, estamos dentro del cronograma, estamos buscando la forma de cubrir mayor número de niños en el sector. El señor rector siempre ha estado disponible para poderlos recibir, pero la infraestructura que tenemos actualmente no funciona. Para nosotros es bien importante ese reconocimiento que la administración ha hecho con esas comunidades, porque eso es un problema que estábamos presentando hace 25 años, desde que se fundó la institución no contábamos con eso. Y es realmente dignificar el sector rural, es darle por lo menos, es reconocer por lo menos todo el esfuerzo de las comunidades que han planteado y han luchado muchos años por ese tema. La obra del Colegio de la Fortuna es supremamente importante, no solo para acá, para nuestro corregimiento y sus veredas, sino para los municipios adyacentes que también van a ocupar, en este momento están ocupando aquí la educación, ellos participan de ella también y entonces es muy importante.